Hola que tal, espero que se encuentren super, super, super bien El día de hoy es jueves, así que toca tema especial aquí en el rinconcito con Dani Y tengo una colaboración con Irina Valet Hola chicos, soy Irina del canal Irina Valet y estoy super contenta de estar aquí con Dani Estoy muy emocionada, espero que os encante el vídeo y que si os gusta lo que digo y tal También os paséis por mi canal, me haría un montón de ilusión ya que las dos amamos un montón el ballet Y como ella vive en España, la colaboración la vamos a hacer en partes Esta va a ser la primera parte y la segunda parte se encuentra en su canal que es Irina Valet Así que no olviden seguirla y suscribirse Consejos para entrar en ballet si ya eres mayor de edad Muy importante, no te compades con el resto de la clase Tú eres tú, ellos van a tener cada uno su historia, hay gente que llevará muchísimo tiempo, gente que no Pero tú piensa en ti, que acabas de empezar y que te fiendes en tus progresos poco a poco Siguiente consejo y este es muy importante, trata de no faltar La constancia es la clave del éxito Así que sea una persona responsable para que puedas avanzar y no te quedes atrás Porque si eres de las personas que deja los días pasar, un día va, otro día no Las personas que están ahí siguen avanzando y tú en cambio te vas atrasando Así que recuerda que en cualquier arte, deporte, instrumento, si dejas de practicar, las habilidades se van a perder Y demuestra que tienes las ganas y la pasión de bailar ballet No eres la única persona que empieza ballet mayor, yo de hecho empecé con 18 años como os he dicho Y se puede y yo ya llevo 5 años, súper feliz y seguro que tú también lo vas a hacer Siguiente consejo, anima a tu amiga, a tu hermana o alguna compañera A que también se inscriba a clases de ballet Y va a ser más fácil para ti Ya que si vas acompañada de otra persona que tiene la misma edad que tú Te vas a sentir más cómoda Pero si no logras ir acompañada de nadie, aún así tú inscríbete y ve No tengas miedo a caerte o a fallar porque con trabajo se consigue todo Y te levantas, lo vuelves a intentar, te levantas, lo vuelves a intentar No sabéis lo que tardé yo en hacer la primera pirueta Pero cuando la haces es tan satisfactorio que merece la pena Y bueno chicos, yo ya me despido por aquí de este canal Dejad en comentarios si queréis que volvamos a hacer un vídeo juntas A mí me encantaría ya que me encanta el canal de perfecta, de pies a cabeza Y si os ha gustado lo que he dicho, como he dicho antes, os podéis suscribir a mi canal Yo os agradecería muchísimo que lleguéis a la familia de Irina, ¿vale? En la cajita de información les dejo las redes oficiales de Irina y las mías Y no olviden seguirnos en nuestros canales, a Irina Valet y a perfecta de pies a cabeza Mi nombre es Dani Sili y nos vemos el siguiente jueves en el Rinconcito con Dani ¡Adiós!